Por ahora Por ahora Por ahora Hostia, sí ¿Dónde lleva el DNI? Pues si yo no la hecha Cuerga tú 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 ¡Anaaa! No te voy a colgar. ¿Querá colgarlo, Afela? He colgado ya. Al final va a tener que nada le pega. Vaya, no lo… ¡Me coa! ¡Una c***a! ¿Sabes lo que es un hámster? No sé eso. Cuando se mete en la polla y los huevos dentro de la boca. ¡Puabaxia! ¿Pero cómo dices eso, donata de hana? Pero si me ha debido un hámster de pequeño… ¿El que me he perdido? Al chino se lo debe de hacer fácil. Estaba preguntando que si me gustaban con pelos largos o cortos. Y le digo que me gusta sin pelo, para cuando hago un hámster no me molesten. Y le explico lo que es un hámster. ¡Qué guadla! ¡Qué guadla! Pero eso es físicamente imposible, ¿no? ¡Qué guadla! Hombre, a ver, depende de la chorra también. ¡Qué guadla! La del chino no puede ser p***a. ¡Vamooo! El coche destrozado, cuidado. El coche destrozado, cuidado. ¡¿Qué guadla! ¿Qué guadla! ¡Pero por qué?! ¡Puah! ¿Por qué, chino?! ¡Me cago en mi puta estampa! Artículo 6.01, robo del vehículo, multa 1.700, condena 7 meses Artículo 228, ida de la justicia, multa 1.500, condena 10 meses, en total 4.2.17 meses ¿Le ha quedado claro? ¿4.200 meses? No, 4.200 de multa económica, 17 meses ¿Cuánto tiempo? 17 meses ¿Qué me acuerdas leyes de China? ¿Familia de China? Ocupa... ¿Por qué me de la pelo? ¿Por qué te has dormido en mi cama? ¿Cómo? ¿Tu cama y un coleada en mi cama? Mira, ven, que te enseño cuál es la tuya, ven ¡Pua, pua! ¡Tú tienes que dejar tu mía a mí, yo viejo! ¿Cómo que tú viejo? ¡Tú tienes que dejar tu mía a mí, viejo! ¡Tú viejo para lo que quieres! ¡Para otra cosa no eres viejo! ¡Para otra cosa no eres viejo! ¡Tú viejo para lo que quieras! ¡Tú siempre lo dices viejo! ¡Claro yo viejo para todo! ¡Puta! ¡No, tú, eh! ¡Tú te haces el viejo! ¡Tú no eres viejo! ¡¿Viejo de qué?! ¿Tú qué quieres ser? ¡Tú deja tu mía a mí! ¡Mira esta pedazo cama! ¡Aquí sí que entras tú! ¡Si eres chiquitito! ¡No voy a dar la cama! ¡Si aquí eres chiquitito! ¡Tienes cojines y tal! ¡Joder, Shin! ¡Si que tienes el sueño! ¡Joder! ¡Papá! ¡Vamos! ¿Te le digámosle? ¡Hombre ya te conoco! Si, nos cogiste ayer, ¡O antes de ayer! Sí, sí, me acuerdo! Díganme! ¿A dónde les acerco? Al hospital. Perfecto. Hola, ¿verdad? Ahí vamos. Me he oído a Sin ¿Cómo? Por los M entiendes mejor a mí porque yo he ombre Joder, Sin Claro Disculpe, ¿quién han sido los dos el que hayan mu*****? Eeeeeee Aaaaaaah 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 Licorería 2, informamos 10-15 de los dos sujetos del 488 A ver Si es que, eso es primerizos, ¿no? Nuestra primera vez, lo entiendo, todo el mundo tenemos una primera vez, no importa nada, si No, que no os de vergüenza, no os de vergüenza Madre mía, de verdad A ver, ¿puedo andar? Tengo la cabeza Som agua No Ana ¿Qué? En China comemos sopa de macaco Cállate Ay, cállate ¿Seguro que estás bien? Todo bien, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien O Dios mío O Dios mío Joder O Dios mío Desculpe Es sal 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 Pá, todo bien Todo bien Todo bien Todo bien O Dios mío ¿Qué quiere decir? ¿Quieres estar abajo algo? ¿Quieres estar abajo? No preocupa Solo necesito ser de la música C***** C***** ¿Cómo? O C***** ¿Qué? C***** C***** ¿Qué es eso? C***** C***** Un secador C***** C***** ¿Se acabó? C***** Un secador C***** ¿Qué hace calor? C***** Que quiere un secador Paseo Nicotena 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 Ah, un cigarro C***** No puedo ¿Por qué no puedes? C***** A ver Imita tú Imita tú A Jota Jota Que te sale mejor y así trabajar a muchas ¿sabes dónde está la tierra? ¿sí? ¿sabes dónde está la tierra? ¿sabes dónde está la tierra? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Pégame con toda tu fuerza! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ata! ¡Se acabó! ¡Vamos uno a uno! Con esto vamos uno a uno, quizá ¡Señora, gente! ¡Ha venido un happily! ¡F**! ¡Caselelo! ¡Ca! ¡Caselelo! ¡Cállate un rato! ¡PH! ¡Coyo, chintad! ¡Como habla así a una persona mayor que tú! No sabía que eras tú ¿Cómo pasa? ¿Quieres llamar a la puerta? ¿Cómo hazlo? Pues golpea la puerta Le das ahí al timbre Que tiene forma de De Y buscas mi nombre ¿Vale? ¿Vale? ¿Hola? ¿Sabes contar? ¿Quién es tu cuatrocientos mil? ¿Sienes tu cuatrocientos mil? ¡Agradezco! ¿Sienes tu cuatrocientos mil? ¿Sólo para decirte que le intento sacar un reculo de empresa O algo para vender cargadores? ¿Es tu cuatrocientos mil? ¡Gracias por ver!